El 2023 quedará marcado en la historia de la educación en Colombia como el año en que miles de personas de todas las regiones del país se unieron para lograr que todos los colombianos puedan acceder a una educación de calidad, digna e incluyente. Hoy podemos decir que la educación nos une como país y que hemos entendido que lo que está en juego es el futuro de las nuevas generaciones. Yo quiero estudiar para explorar el mundo Yo quiero estudiar para tener más y mejores oportunidades en la vida Yo quiero estudiar para ayudar a mi familia a salir adelante Yo quiero estudiar para ayudar a transformar mi territorio Te invitamos a sumarte a las miles de voces que defienden la educación como derecho fundamental Apoyemos la ley estatutaria de educación Colombia, potencia de la vida